es que están partiendo hacia el punto de referencia en donde van a seguir reclamando. Ya volvemos. Bueno, hoy estamos caminando más, y eso viene bien, ¿no? Hay ejercicios que hay que hacer en casa. Hoy estamos al trote, y para estar al trote, vos en tu casa, Guillermo, que le gusta caminar mucho los viajes egresados y demás. Y además, Fabián Rubino tiene novedades en este móvil. ¿Estás a dónde me cuyo de viajes egresados? ¿A dónde? Esperá, Fabián, un minuto, porque esto es muy... A Río de Janeiro. ¿Y qué hiciste? ¿Excursiones? ¿A Río de Janeiro y qué? Bueno, por favor. Muy bien. Fabián Rubino, ¿usted qué anda? ¿Moviendo el esqueleto? Mira cómo le va, ¿todos bien? Muy bien. 50 días en casa, mirando televisión, mirando la computadora, mirando el techo. Comiendo. Chicos, hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Porque de alguna manera hay que ablandar el cuerpo. ¿Y si no? Mirá. Es que tenés atrás. Es que tenés atrás. Está perfecto. Yo me lo confundí. Mirá. Así vamos a terminar. Si no hacemos gimnasia, como Maxi, este esqueleto que ganó en el concurso de las escondidas, pobre, se encerró en el... y nadie le avisó que había terminado. Este grupo humano está lejos, igual de eso. Está mal, Rubino. Así que te digo que... Está acá. Pero bueno, ¿qué hacemos, Fabián? Necesitamos mover el esqueleto. Sería tu móvil. ¿Título? ¿En serio? Claro, Bonicia. Vamos a hablar con el doctor, el traumatólogo. ¿Hoy saben que hoy es el día del traumatólogo? ¿Quién? Ah, mirá, abrazo. Feliz día a todos los traumatólogos. Ah, sí, para toda la gente que nos ha tratado lesiones. Doctor Daniel, Damián Ciano, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo estás, Guillermo? Y a toda la mesa, un abrazo. Hola, ¿cómo andás, Damián? ¿Todo bien? Todo bien. Mi hermano te empolgo. Bueno, necesitamos, ¿sabes qué? Mirá, te lo voy a decir con una palabra. Auxilio. Porque estamos muy parados, estamos muy sedentarios. Estoy como toda dura, ¿entendés? Entre el brazo, el todo, no sé qué hacer, hay que respirar. Sí, a ver cómo andás de elongación. En la rodilla, bastante bien. Bastante bien. Sí, claro. Es muy real, el tema es así. A ver. Nosotros lo que tenemos que pensar no solamente es en esta cuarentena, sino en la post-cuarentena, que se va a venir, ojalá, en poco tiempo. Pero es importante también saber el nivel de actividad que tenía cada una de las personas antes de la cuarentena, porque no es lo mismo un sedentario que alguien que hace actividad mínimamente. Por eso van algunos consejos en general. Sí. Lo vamos a usar a Fabi de modelo. Bien, cuidado, ¿eh? Está medio duro, pero bueno, lo vamos a mejorar. El paciente de riesgo. Fabi se va a sentar, nos vamos a sentar en la silla. A ver, silla. Ritmo. Empezó fácil. Ahora, vamos a hacer todo con la silla. Esto ya está chequeado, ¿eh? Pía hace como el penado católico. Nosotros lo podemos hacer. No, 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 la mía es silla. Una silla, una silla para... Sí, 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 lo podemos hacer. Dale, vamos, vamos, señora. Ahí está. Toma, Guillén. Manos en la... ¿Tenés a dónde estabas vos? Mato, mato, mato. ¿Cuáles son los cuadríceps? ¿Cuáles son los cuadríceps? Ahí está, mirá. Mano, ya acá arriba. Uno. Esperá, cachito, que arranca. Bajo. Subo. Esperá que estamos perdidos. Subo, bajo, sí. Subo. ¿Esto cuánto? Eso hacemos 10 repeticiones, eso con el peso propio del cuerpo, 10 repeticiones. ¿Nunca levanto los pies del piso? Las rodillas. ¿Nunca levanto los pies del piso? Esto es bueno para las rodillas. No, pero... Llevamos rodillas, la misma posición, rodillas al pecho. Sí, levantar los pies del... Sí, rodillas al pecho. No, ahora levantando, rodillas al pecho. Ahí. ¿Rodillas al pecho? No, no. Ah, esa es buenísima. Tres, cuatro, cinco. ¿Esto para qué es bueno? Vamos, chicos, moviéndose. Esto es un trabajo para cadera. Esto es un trabajo para cadera. Claro. A mi mamá le digo a Cristina, escuchá esto. Esto es para la cadera. Es apto para el grupo de riesgo esto, ¿no? Es muy... ¿Qué más? No, no, no. Obviamente cada uno lo va a hacer en la medida que pueda, ¿no? ¿Quién no puede hacer esto? Está calambrado. Esta en realidad es para todos. Sí. Quizá la gente sedentaria lo hace sin ningún tipo de carga y aquel que sí está acostumbrado usa alguna mancuerna o alguna botella de alguna bebida de un litro, de un litro y medio, de dos litros, según lo que aguante, para hacer los mismos movimientos con carga. Esperá, Doc... Vamos a hacer trabajo de hombros. Vuelo frontal, los brazos para adelante. Pero pará, pará, Doc. Así la gente puede entender en su casa. Lo que hicimos en la silla recién, ¿cuánto hay que hacer? Hay que hacer 10, hay que hacer 20, esperar 10 minutos. Venga, larga de hablar. Vamos, vamos. Eso dije. Son... Tempones de 10, en series que pueden ir de 3 a 5 series, dos o tres veces en el día. Porque es muy light. Ah, está bien. Ah, perfecto. Ese se banca. ¿Cuál es el otro? ¿Nos tenemos que parar? Chicos, distanciamiento. En hombros tenemos que hacer... Depende del estado de la articulación, vamos a hacer vuelos frontales, de nuevo. ¿Qué movimiento? ¿Qué movimiento? Bajo lento. ¿Nos paramos? Ah, parado. Bajo lento. Ahí. Ritmo. Adelante. A todo ritmo. Bajo. Sí. A todo ritmo. Lo mismo. 10 repeticiones en series de 3 a 5. Cuidado con Mauro. Sí. Pero Mauro tuvo dengue. Lo mismo. Yo tuve dengue. El dengue te duele. A los costados. Ahí. Ahí. Coordinados, pero bueno. Subo. Bajo. Chico, basta que yo me siga acá rompiendo, si no los ejercicios y ustedes se están riendo. ¿Cuánto de esto? Estamos haciendo, querido. Estamos copiando, Rubino. Lo mismo, Guille. Ah. Lo mismo. Son 10. Estás saludando a la serie de 3. 3 a 5. Y si estamos muy bien, si estamos muy bien de hombro. ¿Qué es nuestro caso? Hacia arriba. Yo tuve más. No es nuestro caso. Hacia arriba. Hacia arriba. Yo no puedo. ¿Sabes lo que me duele a mí, Doc? Me duele mucho. Ahí. Para arriba, Pia, no para el costado. Claro, ahí. Ahí, Pia, ahí. Tenemos que estar. Saludar hacia la tribuna. Ahí. No importa cuánto. Saludo a la platea. Ahí estás. Lo importante es la actividad. Queda claro, ¿no? Lo importante es la actividad. Chico, no escuchamos al doctor. Es un loco. Nos está haciendo mal el tema de quedarnos quietos. Sí. Claro. Hay que moverse porque las articulaciones mejoran con la movilidad. Eso es lo que tiene que quedar claro. Pará, Doc. Y hay un tema importante. Y un último ejercicio. Un minuto. Ahí va. Doc, escuche. Todos nosotros nos pasa que todos estamos con la lavandina, con la escoba, con el palo. Hay que meter la mano en el inodoro, hay que limpiar el inodoro y todo eso. Todo eso hace... Sí, todo eso. Chico, estoy pasando muy mal. Pero todo eso hace que te duela todo, ¿no, Doc? Y la cintura. Sí, claro. Y el efecto de la... Por eso, perdón, Doc, me voy a meter en lo tuyo. Siempre que nos agachamos tiene que ser flexionando la rodilla, ¿no? La flexionando la pierna. Nunca, nunca esta posición. Claro, 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 claro. No. La posición es esta. Siempre ahí. Pero ¿cómo barro? Agarro algo. Es imposible. No, bueno. Barrer, sí. Para barrer, flexionar un poco. ¿Está bien si barremos flexionando un poco las piernas? Ahí. A ver, ¿cómo es? Correcto, porque si no quedan... Ahí. El rubino quedó de cara. El rubino quedó volteado. Mirá, ¿ves? ¿Cómo? Así, flexionando las piernas. Sí, bien, así, va. Nunca recta. Y tampoco nunca bajar así. ¿Y el trapo colar? ¿El trapo? Ahí. Siempre ahí. Yo no los estoy viendo, pero lo que les voy a indicar ahora, Sí. Es un buen ejercicio con respecto al tema de la columna cervical. Ah, bueno, ahí está. Diste en la tecla. Mirando un monitor o un celular o una tablet o similar. ¿Qué hacemos, Pia? Ahí. Entonces. ¿Vale? Te tengo para él. El loto. Ahora sí puede tener. Vamos. A ver. Primer ejercicio. Sentados. Manos del lado opuesto. Ahí está. Y estiramos toda esta zona. Ah, buenísimo. Contamos hasta 10. Ahí va. Tiene que tirar y tira, ¿eh? Vamos del otro lado. Ahí. Con mucho amor, con mucho cuidado. Sí. Eso podemos repetir también. Esto para cervical, ¿no? De 10 veces. Sí, señor. Para elongar todo el cuello, toda la columna cervical, o sea, toda la musculatura paravertebral. Siempre de costado. Sí, terrible. Y ahora con los dos manos. Se renueva, ¿eh? Sí. Y ahora, hacia adelante, tratando de mantener, mentón al pecho. Ahí. Se ahogó. Uy, cuidado con pía. Se ahogó, se ahogó. Está Crescente y por acá. Ese es otro. Otra ejercicio. Y tratar de llevar sin fuerza la oreja al hombro del mismo lado. Ahí los quiero ver, ahí los quiero ver. ¿Qué pasa? Sin forzar, ¿eh? A kilómetros de distancia. Solamente movimiento. A un lado. Llega todavía. Al otro. No te duermas, pía, no te duermas. No, no, estoy muy bien. Y nos quedan dos movimientos más. Ahí. Rosación. ¿Me querés? Ah, este empone. Estoy petrificado, ¿eh? A un lado. Este está bueno. Y el que tenemos que tener cuidado. Mejor que te empone, anda, mira. Sí. Torra, ¿eh? Es el movimiento. Ah, este es tremendo. Ahí es donde la cervical se cierra. ¿Cómo es este? Y puede haber... Ahí va. Repetilo, repetilo. Huello de tortuga. Se puede llegar a maravilloso. A ver, pará, repetilo, porque nos habían dicho que ir para atrás era peligroso. Hicimos costado, costado, para adelante y... Y costado, costado. Abajo. Sí. Llevamos nada más sin fuerza. Sí. Oreja. Oreja y oreja. Rota a un lado. Rota al otro. Y el de atrás. Sí. Solamente aquellos que saben que tienen la columna cervical en buenas condiciones. Porque si lo va a hacer alguien que sabe que tiene artrosis. Se desnuca. O alguna discopatía cervical. Automáticamente se te sale de la cabeza. Ya puede empezar a tener algún mareo o alguna sensación de hormigueo en las manos. Me queda claro. El cuello me estira mucho. Tanta crema que me esté poniéndome. Ahí está. Efecto de tortuga. La piel tensa, ¿no? Acá abajo. Sí. Ahí está. Duerme, Fede. Lo importante también, Guillermo, es caminar. Sí. Claro. Y lo otro es... A ver, hay gente que tiene balcón, balcón, terraza, jardín, patio o comedor. No tiene nada. Vamos a lo peor. Porque si tienen jardín, balcón, terraza y patio, pueden caminar. La idea es 30 minutos a paso normal. Una vez, tres veces por semana. La gente camina por las paredes. Así que, ¿cómo está el encierro? Yo ya me imagino. Pero para los abuelos... Sí. Para los abuelos, que esto es importante. A ver, atención. Los abuelos empeoran si se quedan quietos. Claro. Los abuelos empeoran si se quedan quietos. Entonces, el que usa bastón, trípode, que no se preocupe el abuelo. Camina, pero alrededor de la mesa del comedor, apoyando. Como te doy a él. Con la mano de un lado. Y después, para no marearse, vuelve con la otra y se apoya y camina, y camina, y camina. Bien. ¿Entendieron cómo es el tema? Hacelo, Mauro. Como es, Mauro. Con nuestro abuelo. Vos que sos el abuelo del grupo. Lo que sigue bien, lo que sigue bien. Me voy agarrando así, como si fuera... No se toquen. Correte, Diego. Correte vos, correte, que hay distanciamiento social. Cuidado con él. Ahora voy a ir a la otra. Ahora voy a ir a la otra. Ahí va, ahí va, ahí va. Soy un... Bien, Mauro. Soy Cocún, Cocún. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Qué estilo. Recorriste todo nuestro platillo volado. La Vuelta Olímpica. Muy bien, Mauro, con esto ya está, es por hoy. Ya está. A la catrera, a la catrera. Bueno. Y el final no es a la catrera, lo vamos a hacer acá en la camilla. No lo podemos poner a él, ¿no? No, no, a Cocún no. Ahí. Esto es. Bueno, uno más. En colchoneta, en colchoneta, o si no tenemos colchoneta, algún par de tuballones estirados. Vamos a trabajar los abdominales. Tranquilo, gente, porque si no van a quedar todos duros. Ah, me voy. Qué abdominales. Qué abdominales. No quiere trabajar los abdominales, Guille. No, vamos, dale, Fabi, dale. Llevamos los pies un poquito hacia arriba. ¿Cuáles? Los dos. Los dos, los dos juntos. ¿Cuál, cuál? Ah, no, para acá. Bajo. Despacio. No, no, relajado ahí. Acá, subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Movimiento cortito. Y ahora, abdominal cortito, brazos cruzados al pecho. Y nos vamos a levantar cortito, no todo el movimiento, cortito. Levantate. No, un poco. No, levantate, cabeza. A ver. Bajo. Cabo. Subo. Ese movimiento, ¿qué está, Fabi? Muy bien, ¿eh? Termino. Muy bien, Fabi. Cuidado, cuidado. Dios mío. Sí. Mirá que tiene que seguir laburando, Damián. Bueno, con esto, por hoy basta y sobra. No, ya podemos arrancar el fin, ¿no? Sí, mirá cómo quedó. Espectacular. Lo dejaste de camilla. ¿Cómo está? Damián, muchas gracias por estos consejos. Y atención en casa, háganlos. Sí. 30, 40 minutos por día entre caminata y ejercicios nos da otra calidad de vida. Totalmente. Fabi, ¿estás bien? Gracias. No puede ni hablar, mirá. Bueno. Gracias, Fabián. Buen fin de... Mirá, Guille, una cosa nos lleva a la otra. Porque digo, tal vez después de relajar el cuerpo, de estar mucho mejor, ¿por qué no una buena clase de teatro? Gran actor. Lo tengo...